Hey, hola, bienvenidos a todo chat, espero estén muy bien, espero estén de puta madre locos, bienvenidísimos Eh, chat, vieron que salió ya el nuevo modo de juego de Rocky, ya lo probaron Vi que salió re temprano lo que yo estaba redormido, pero ustedes ya probaron el nuevo modo de juego Ya, 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 ¿quieren que lo probemos en stream o qué? A ver, vamos a probar el modo de juego, vamos a jugar unos 2, 3 partiditos, yo creo que 2 partiditos en el nuevo modo de juego Para probarlo, ¿no? Para simplemente probarlo Eh, chat, a ver, yo digo que para probar el nuevo modo, vamos a usar un coche de la NFL, ¿qué les parece? Recuerden que hoy tienen en la tienda, hoy tienen el pack este de NFL, por si lo quieren comprar Ya saben, si lo compran, usen código el nene, código el nene si van a comprar el pack de la NFL, que está por acá, miren Se dan a la item shop, y literalmente aquí está, NFL fan pack, si lo van a comprar, recuerden que me ayuda demasiado si usan código el nene, ¿ok? Vamos a ponernos, eh, ay wey, era acá, se me olvida, se me olvida, la de panteras, a ver, vamos a ver la de las panteras Uy, uy, rico, eh, a ver, eh, vamos a el nuevo modo de juego que salió literalmente hoy, así que vamos a ver qué tal, ¿no? Es en casual, sí, casual, y vamos a ver qué pedo, wey, literal, no sé, no lo he probado ni nada, literal acabo de entrar a Rocket Hoy Iba a probarlo en la tarde, pero no me dio tiempo, así que vamos a dar nuestras primeras impresiones, no, a ver qué onda, wey Tengo mucho miedo, wey, tengo mucho miedo de cómo esté esa cosa, wey, a ver qué onda, loco ¡Hala! ¿Ves? Es 4 contra 4, ¿verdad? No te mames, loco Ey, la cancha está fachera, facherita, eh, a ver qué... ¿Qué verga? ¡Hala, verga! Wey, o sea, wey, o sea, ahorita tengo... Ok ¡Quítate! Wey, ¿por qué me la quita? ¡Hala, verga! Wey, o sea, que es esta mamá, esta mamá es como si trajeras pinchos, ¿sabes? ¿Puedo brincar una vez, no? Sí, pero no puedo brincar, no, ojo ¡Oh! ¡No, no, no! Casi la meto, loco, eras con los bits, amigo, andamos bien, andamos muy bien Wey, esta mamá es como pinchos, literal, ok Nada más puedo saltar una vez a lo que... ¡Hala, verga! Wey, qué pedo, wey, el balón sale súper random, eso sí, wey, o sea, el balón sale donde quiere ¡Hala, verga! ¿Qué pedo? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué escuché un pitido, loco? ¡Hala, pincha! ¡Temendo! No, me traquearon, wey, me traquearon, pero cabrón, wey ¡Ao! ¡Vamos! ¡Pum! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡La fallaron, loco! Let's go, ey, está, está entretenido, wey, o sea, está muy random, pero está entretenido Si me das, me suscribo, va, suscríbete, loco Ok, si entro al balón con la portería... ¡Ey, nice! Ok, primer gol, si entro al balón con la portería son 7 puntos Y si lo meto lejos son 3, ok, nice Pero, o sea, no entiendo... A ver, vamos a hacer un doble salto A ver qué tan lejos sale con... ¡Ay, wey, me llevaron! ¡No! Ok, con un doble salto sí sale potente, eh Está difícil el hecho de cuando te cae el balón, wey, porque puedes caer de cualquier forma, ¿sabes? Y se te descontrola chingón ¡Oh! ¡Oh, no, wey! Yo la había agarrado, yo la había agarrado, loco ¡Pam! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Let's go! ¡La metí! ¡No! ¡La metí, loco! ¡Soy buenardo! ¡Soy buenardo! ¡Soy buenardo! ¡Ja, ja! ¡Ey, está... está entretenido, wey! Está... está curioso, o sea, está entretenido, sinceramente No es algo que jugaría 24-7, pero... o sea, por el mame Y por el pedo de este NFL ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Soy una bestia en este juego! ¡Soy una bestia en este modo de juego, loco! Es un touchdown, ¿no? O sea, pero... o sea, entra a la portería, es un gol, cabrón ¡Es un touchdown! ¡Ja! ¡Soy muy padre, bebé! Si esté loca el chat ¡Pásala, pásala! ¡Pásala, pa! ¡Oh, la pincha! ¡Vamos! ¡Estamos destrozando, loco! ¡Que estamos destrozando, wey! ¡Verga, loco! 20-0 en esta mamada, yo me voy a quedar atrás Atentos al chat Voy a meter el mejor gol que se ha visto en este modo de juego Por lo que acabo de ver, cuando literal Sobrepasas el límite, se te va el boost No sé por qué razón, wey ¿Vamos? ¿Doble salto? ¡Uy! ¡Uy, cuidadito! ¡Eh! ¡Uy, cuidadito! ¡No mames, wey! ¡No mames, loco! Tremenda mamada Checa el color en las paredes Sí, sí, te digo O sea, cuando paso ese color Literal me quitan todo el turbo Por lo que he visto Ajá O sea, me quitan el turbo Y me quitan el balón ¡Hala, becha! ¿What? Wey, ¿cómo ¿Cómo salió tan así esa cosa? ¡Oh, wey, Nardos! Mi equipo es buenísimo, loco ¡Vamos! ¡Vamos! Literal, los estamos destruyendo a los pobres, loco Es cuando agarras la pelota ¡Qué mamada, no! Imagínate tener 100 de bus Y llevártelo al onda una No, así está cabrón Ok, bueno, bueno Eh, by the way Eh, pues estamos en Twitch ahora mismo En twitch.tv barra nenecreative Estamos haciendo esto Y lo está viendo Twitch antes que nadie ¡A la bestia! Cuidado, wey ¿Cómo votó así? Eh, salgo como nenecreative en todas las redes Por cierto, chat ¡Oh! ¡No! ¿Será el primer gol? ¿Será el primer gol? ¡Oh! ¡La salvó, wey! ¡Qué buena! Voy a dar esa turbo Ah, pasa ¡No, amigo! Me imaginé una jugada en la que el vato me la pasaba Y literal yo la cachaba en el aire ¡Vamos! ¡Epa! ¡Epa! ¡No! Le quería hacer fake, wey Le quería hacer un fake card, wey ¡Digi chat! Ok, primera partidita de esto Chingona, eh Primera partidita divertida Entretenida Y... O sea, no me disgusta el nuevo modo Obviamente, pues Es por el mame de la NFL y todo el pedo Así que... Está bueno Está... Está entretenido, wey ¿Por qué tanta facha? Estamos siempre así, pana Es normal que lleve jugando tres meses Si está champ ¿Tres meses si es champ? Estás cabrón, eh Estás cabronsísimo Quiero un equipo que nos dé pelea, sinceramente ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Buenardo! 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 ¡Buenardo, bich wey! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡La falló! ¡La falló, güey! ¡Qué verga! ¿Cómo fallaste eso, loco? ¡A la vencha! ¡Ya no sé empatar! ¡Esto sabe, Juan! ¡Esto sabe moverla, güey! ¡A la vencha! ¡Dale, amigo! ¡Vamos! ¡Wow! 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 ¡Casi, bro! ¡Ay! ¡No me dejó ir! ¡No mames! ¡Wey! ¡Qué verga con estos vatos! ¡Estos sí están locos, loco! Bueno, no pases ese límite, pa! ¡Wow! Ok, no tienen turbo, así que tranquilos todos ¡A la bestia! ¿What? ¡Qué verga acabo de hacer, loco! ¡Toma! No veo nada ¡Vamos! ¡Wey! ¿Cómo salí volando así? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, güey! Güey, no podemos perder esto, ¿eh? ¡No podemos perderlo! ¡No! ¡Nunca me la dan a mí, güey! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh! Voy a esperarlo detrás ¡Ya, en el otro! ¡Ve por ahí! ¡Cuidadito! ¡Nice! ¡Oh! ¡Soy buen ardo! ¡Soy buen ardo! ¡Y me lo robó, loco! ¡Y me lo robó! ¡Y me lo robó! Ok, me la dan... No, se la dieron a Air 5 Me recordaba que acabamos de marcar, güey Voy a arreglar ese turbo ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Oh, güey! ¿Y si imaginan? ¿Se pudiera hacer un rey de casi, güey? No, vamos Lo clavaba como... No tiene ni idea, güey ¡No, amigo! ¡Güey! ¡Se las están quitando de frente, loco! ¡Qué mamada! Voy a hacer una jugadita puro wave-lash, ¿eh, cabrón? A puro wave-lash una jugadita, güey Estaría cabrón, ¿eh? Ok, cuidado Modo casual está complicado Cuidado Cuidadísimo ¡Fuck, güey! ¿Por qué se puso esa música? ¡Ay, no! Y se mete en auto, güey ¿What? ¿Por qué? Ok Voy a izquierda, güey Esto es remontable todavía, chat Esto es remontablísimo ¡A la bestia! Güey, ¿cómo? O sea ¿Neta esta gente es experta en este modo de juego? ¡Qué loco! Güey, esta gente es súper... Tryhard de este modo de juego Nah O sea, te quitan todo, güey No hay chance No hay chance, güey No hay chance, cabrón Literal, esta gente Esta gente iba jugándolo todo el día Vean los güey Son unos tryhards Güey ¿Cómo? ¡Oh, me la quita, loco! Me la está quitando todo el rato Me estoy... Me estoy tirteando Cuidadito ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, mames, loco! Güey, ¿qué mamada es este modo de juego? Se los juro, güey 20 segunditos Y esto no se ve para nada empatable, eh A ver, tonto A ver, a ver, a ver ¡Míralos! Güey, sí, estos lotes llevan jugando toda la tarde este modo de juego, güey Vamos a meter un último gol, chat, ¿ok? No Ok No, Gigi, chat Gigi, locos Ey, muy buenos partidos La verdad El nuevo modo de juego me mamó Me gustó mucho La verdad Me gustó mucho Si sabes jugarlo Y si tienes un equipo que combinen bien Y sean como el otro equipo literal Está entretenido Está muy bueno, la verdad O sea, si tienes a alguien con quien Vaya a hacer jugadas Con quien hacer de todo Está muy, muy perro Ya con esto voy a despedir el video del día de hoy Muchísimas gracias por haberlo visto Se los agradezco un montón Ya saben, este modo de juego va a estar de aquí hasta el 8 de febrero Así que eso Si quieren probarlo está en Rocket League ya Es la nueva actualización Código ELNENE Siempre en la tiendita del Rocket Que solo hagan R2 Y código ELNENE Y eso Espero les haya gustado muchísimo el video No se olviden de seguirme en mis redes sociales Síganme en Twitter En Instagram E incluso en Twitch Que hago directos todos los días a las 8 o 9 pm Así que eso Muchísimas gracias por ver el video Espero les haya gustado demasiado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!